un gusto saludar a cada uno de ustedes que siempre está pendiente de lecciones de la biblia y está viéndonos en las redes sociales o está siguiendo a través de la radio pastor álvaro justo saludarlo a una nueva temporada de estudio pues nos da mucho gusto pastor yo creo que la la temporada nueva trae mensaje de salvación palabras de del evangelio que es lo más importante para este tiempo así es vamos a estudiar durante tres meses el libro de marcos el evangelio según marcos comencemos hablando un poco de juan marcos porque así es conocido en la escritura y aparece su historia primera en el libro de hechos cuando se nos dice que en la casa de marcos había un grupo de oración así que la madre de marcos maría abría su casa para recibir a los creyentes y ahí es donde sea aquel incidente muy especial cuando pedro llega después de ser liberado poderosamente por el ángel ahí es la primera vez que encontramos en la biblia el nombre de marcos es la primera vez pastor porque cuando nosotros leemos los evangelios ninguno se identifica el que más se identifica tal vez sería juan porque dice que es el discípulo amado pero de ahí escribieron los evangelios y nadie dice soy mateo soy marcos soy juan soy lucas nadie pero este evangelio lleva el nombre de marcos ahí en hechos es donde aparece el registro y qué bonito porque hay un grupo de oración en su casa no si seguramente él era uno de esos creyentes que estaba en ese entusiasmo de los primeros años de conocer el evangelio y tenía la oportunidad de compartir con los mismos discípulos porque pedro llegó a su casa después de ser liberado entonces él escuchaba seguramente muchas de las cosas que sucedieron en la vida de jesús y eso fue llenando su vida y luego encontramos a marcos otra vez en el libro de hechos cuando está iniciando un viaje misionero junto a dos personas de mayor edad porque marco se considera que era joven como pablo y bernabé en un viaje misionero ahora también marcos irá ese viaje misionero y como todo joven tenía el entusiasmo él quería vivir esa experiencia él quería sentir que era eso de ir a compartir el evangelio de lugares como escuchaba contar al pablo y bernabé que iban y entonces también emprendió el viaje con ellos pero ahí sucedió algo y que eso es lo que vamos a compartir en este momento si me llama la atención que era joven a veces los jóvenes están con mucho entusiasmo y marcos no tenía mucha edad es bonito cuando uno comienza a oír a la gente que habla de cómo se replica el evangelio cómo se penetran nuevos campos cuando la gente de experiencia comienza a relatar sus historias y dan ganas de involucrarse me imagino que a marco le pasó eso y entonces cuando pablo y bernabé deciden ir a hacer este viaje misionero que por cierto es un viaje largo marcos está dispuesto a ir se ofrece y va con ellos sí que sólo que no imaginaba todos los desafíos que involucraba un viaje misionero la oposición de los judíos las dificultades que tenían ellos porque no era de me presento a predicar y las personas me van a escuchar o las puertas se van a abrir y todos están dispuestos no entonces cuando marcos se da cuenta de las dificultades y los compromisos que hay que no son tan fáciles sino que hay que tomar decisiones y que van a implicar riesgo de vida también entonces estando en panfilia marcos se retira se embarca de nuevo y se regresa a jerusalén y deja a los dos misioneros allí esa es otra parte de la historia de marcos que también debemos comentar podemos decir que es un misionero desertado no este misionero se va y alguna vez le ha pasado a las personas no si y tal vez alguno de nosotros tuvimos tentados alguna vez a decir no esto está complicado no y aunque nacimos con con el entusiasmo de colaborar de involucrarnos y de predicar el evangelio nos dimos cuenta que esto no es nada fácil así es la gente tiene que saber que la biblia dice bendito los pies de los que anuncian el evangelio pero es que los pies de los que anuncian el evangelio muchas veces está está con cicatrices a veces hay que sangrar un poquito a veces hay que tropezar un poquito y se regresa y el regreso de marcos la deserción de marcos provoca en pablo alguna molestia sí claro y cómo no porque uno espera que los que le acompañan sean los que estén ahí siempre el evangelismo siempre se hace se convierte en un ministerio pastor y a mí me gusta eso porque es un ministerio y en un ministerio yo siempre le digo a la gente que en un ministerio hay que ampliarlo un ministerio tiene que tener sacrificio un ministerio tiene que estar bien acompañado y me imagino que pablo no no le gustó que que marcos se viniera podemos decir que estaba fracasado un misionero que en sus intentos fracasó no así es pero encontramos también la segunda oportunidad y esa es una bonita elección porque marcos después de un tiempo seguramente recapacitó la vida de muchos de nosotros cuando estamos involucrados en el ministerio en en cumplir la misión así como hay momentos en que nos sentimos con dificultades tristes preocupados ansiosos también hay momentos para reflexionar y qué hago aquí porque falle en esto que hubiese hecho mejor o a veces el mismo espíritu santo nos impresiona para hacer cambios en nuestra vida y creo que eso le sucedió a marcos y buscó una segunda oportunidad bernabé era su tío en unas versiones dice que era su primo pero en la biblia encontramos que era su tío y bernabé ve un potencial en marcos bernabé dice este joven va a llegar a ser un buen misionero hay que darle una segunda oportunidad pablo dice no pablo era enérgico dice no 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 ya falló una vez no entonces pablo se embarca en ese viaje misionero pero ahora se acompaña de quien de silas de silas pero bernabé dice voy a llevar a marcos y lo lleva y cuáles son los resultados porque encontramos después en la biblia comentarios acerca de marcos lo que dice pablo de él en sus diferentes cartas y lo que dice el mismo apóstol pedro de él marcos aprovechó esa oportunidad que bueno que dios da una segunda oportunidad yo siempre he dicho que dios siempre da diferentes oportunidades no sólo dos no no sólo dos dios siempre está abriendo puertas el problema es que hay gente que no aprovecha la segunda oportunidad o no la acepta o cuando lo intenta de nuevo vuelve al fracaso pero cada vez que uno se equivoca uno tiene que en lugar de sentirse fracasado uno debe de cobrar fuerza y uno debe de analizar los errores que se cometieron ahora deben corregirse y me gusta mucho que después el mismo pablo está pidiendo que lleven a marco a marcos él está diciendo es mi hijo en en alguna parte dice mi hijo traigan a mi hijo marcos era sobrino de verdad pero ahora él lo trae como un hijo un hijo espiritual y me es útil dice me es útil o sea que marco se convirtió en un misionero extraordinario al principio un misionero fracasado pero más adelante marcos es un bastión importante para la predicación del evangelio si cuando escribe la carta a los colosenses cuando le escribe a timoteo le dice que no te vayas a venir sin traerme a marcos lo necesito aquí como un buen compañero y pedro es el que dice que es como su hijo y yo creo que ahí es donde ese tiempo que pasó con el apóstol pedro es donde se considera que él oyó todo el evangelio de jesús y que marcos tomó nota de muchas cosas de esas y entonces años después escribe el evangelio de marcos que es el que ahora vamos a comenzar a compartir durante 13 semanas estaríamos compartiendo el evangelio de marcos es el más corto de los evangelios y marcos no hace mucha introducción va directo y en la presentación habla el evangelio de jesucristo lo que les voy a decir y voy a relatar es el evangelio de jesucristo quien es hijo de dios esa es su presentación pero retrocede un poquito para hablar que antes de que jesús comenzara su ministerio habría un proclamador un precursor uno que abriría el camino y todos sabemos que es juan el bautista pero toquemos un poquito de juan el bautista me gusta como marcos utiliza el antiguo testamento verdad porque cuando dice bosque clama en el desierto está hablando de elías y está hablando de juan el bautista ahora este nosotros sabemos que juan el bautista preparó el camino él vino predicando antes de jesucristo y su predicación también consistía en que la gente que oía ese mensaje y oía que el mesías se aproximaba se bautizaba por eso le decían juan el bautista ahora la vida de juan el bautista de verdad es un ejemplo es un hombre que está lleno del espíritu santo estaba siendo usado por dios y entonces sucede lo que uno no se iba a imaginar de una persona juan el bautista termina bautizando a jesucristo así es juan se apartó por eso cuando usted decía que subía un ejemplo él se apartó de la vida cotidiana que había en la ciudad porque mucho de eso le iba a perjudicar y él quería cumplir la misión él entendió que su nacimiento había sido especial que dios le había dado una comisión y él la quería cumplir por eso se relata también que juan se alejaba mucho al desierto a lugares solitarios también se describe su comida y su vestimenta que era un contraste con lo que sucedía en la ciudad y también llamaba la atención porque la gente se lo imaginaba como los profetas del del antiguo testamento como esos que que vivieron antes de israel por su forma de vestir por su proceder alejado de la ciudad y también por su predicación que se resumía en algo arrepiéntanse era un llamado al arrepentimiento y lo que él también hacía era bautizar y claro cuando jesús llega para ser bautizado sucede algo extraordinario juan no lo quiere bautizar al principio porque reconoce que es mayor que él el que viene tras de sí yo no soy digno ni de desatar las correas dice cómo voy a bautizar yo a jesús pero jesús viene para ser bautizado y dice unas palabras muy importantes hazlo para que se cumpla verdad lo que la palabra de dios dice así que jesús fue bautizado pero lo extraordinario que sucede allí es la manifestación del espíritu santo y del padre celestial ahora a mí me llama la atención porque nosotros hemos bautizado tantas personas yo he perdido la cuenta la he querido llevar porque es bueno llevar la cuenta porque yo creo que he pasado los tres mil pero yo me imagino juan el bautista teniendo una fila para gente que se bautizara y de repente llega jesús y se va a meter a la fila o quiere entrar a la fila y ahí juan el bautista dice yo no soy digno y aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo cómo voy a bautizar yo al hijo de dios sea algo extraordinario ahora juan el bautista juan el bautista si tenía razón es el hijo de dios y por eso a la hora del bautismo hay tres personajes que se juntan ahí jesús que es el hijo de dios el padre que habla este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y el espíritu santo que se aparece en forma de paloma ahí se ve la manifestación de las tres personas de la deidad está el padre el hijo y el espíritu santo y eso nos lleva a entender una cosa que que la gente debe de saber el bautismo es una de las cosas más extraordinarias que le puede pasar a una persona se juntan ahí las tres personas de la deidad ahora en el caso de jesucristo se oye la voz del padre este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y es que jesucristo venía para cumplir una misión que no la podía cumplir nadie esa misión era única y gracias a jesucristo porque nos deja ejemplo del bautismo y también gracias a juan el bautista que permite que se cumplan las palabras de jesús es necesario que esto se que se cumpla se cumpla correcto y y también hay en el bautismo de jesús encontramos la divinidad y la humanidad de jesús porque cuando el padre dice este es mi hijo amado está diciendo es divino es divino pero encontramos la humanidad porque la va a vivir en este mundo como humano y va a ser lo que los humanos tenemos que hacer bautizarlos y comienza su ministerio también y es interesante que eso también era el cumplimiento de una profecía y marcos así como anunció que vendría el mensajero a través del lo que estaba escrito tanto en el antiguo testamento también nos está diciendo que prácticamente es el cumplimiento de la profecía de lo que estaba escrito acerca de el ungimiento del mesías y se está cumpliendo aquí con el bautismo de jesús pero también es importante que jesús sale del agua es bautizado y es conducido por el espíritu santo encontramos aquí la humanidad de jesús porque el espíritu santo lo va a conducir y lo lleva al desierto a donde será tentado por el enemigo y entonces jesús en su humanidad pues es obediente al padre es obediente al espíritu santo dándonos también un ejemplo no sólo en el momento de su optimo sino también la obediencia que nosotros debemos de tener a la palabra de dios y a la conducción del espíritu santo vemos la humanidad de cristo ahí porque dice que fue conducido al desierto donde habían fieras exactamente habían animales con los animales salvajes tuvo que convivir ahí eso significa que humanamente todo lo que uno siente al estar rodeado de animales salvajes se lo sintió aparte tuvo hambre no porque él fue para ayunar y cuando está ayunando no está haciendo ahí ningún acto de de magia de espiritismo no él está haciendo el el sacrificio como debe ser 40 días de ayuno la humanidad de cristo la divinidad de cristo se unen ahí y también vemos a los ángeles que lo asistían los ángeles como humano necesitaba la asistencia de los ángeles algo que nosotros también humanos necesitamos ahí nosotros fácilmente podemos hacer una aplicación no y en esta aplicación diríamos estamos rodeados de enemigos no y pasamos penas pasamos algunos momentos bien difíciles pero la asistencia de dios está presente siempre eso significa que dios no nos deja solos y jesucristo deja entonces en claro que tiene una misión que cumplir aquí y gracias a dios por qué se cumplió se se cumplió y marcos está diciendo el tiempo se ha cumplido no haciendo referencia a la profecía las dos mil y trescientas tardes y mañanas correcto de daniel cuando está diciendo él eso está hablando de de que se está cumpliendo la profecía y va a ser ungido en el mesías y fue llevado al desierto comienza un ministerio lo que nosotros en la profecía le conocemos como los tres años y medio o la mitad de la semana no así es y eso también jesús comienza su predicación diciendo esas palabras el tiempo se ha cumplido el reino de dios está cerca arrepentidos y creer en el evangelio el tiempo se cumplió la llegada del mesías es ungido en el momento de su bautismo las semanas que estaban determinadas para el pueblo de israel se estaban cumpliendo la última de las 70 semanas está iniciando en el momento del bautismo de jesús y comienza ese ministerio cuando la palabra de dios hace un anuncio profético nosotros debemos saber que dios tiene un tiempo exacto para el cumplimiento de las profecías y daniel lo había recibido muchos años antes siglos antes y lo había escrito y estaba así indicado en la profecía de las 70 semanas y se estaba cumpliendo porque dios tiene el control de los acontecimientos y se cumplió en el tiempo indicado por dios el ungimiento del mesías y comienza esa predicación y también dice el reino de dios está cerca porque jesús va a predicar de ese reino de dios de esa oportunidad del reino de gracia de lo que dios ha planeado para su pueblo ahora para los que gustan de la profecía es interesante también ver que apocalipsis 14 cuando uno lo estudia profundamente porque si uno simplemente lo lee no va a encontrar la el significado la relación que tiene pero cuando uno lee apocalipsis 14 también se habla de un tiempo que se cumplió se habla de un evangelio eterno y se habla de la pronta venida de cristo no del cumplimiento de las promesas apocalipsis 14 dice 14 6 vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno se había cumplido la profecía si porque también dice la hora de su juicio ha llegado la hora de su juicio ha llegado tiempo que dios ha establecido se ha cumplido se ha cumplido entonces no son temas separados algunos quieren interpretar la biblia así de manera separada en cuadritos esto dice lo que está en marco no tiene que ver con apocalipsis exactamente sacan los evangelios por un lado es que ahora los evangelios no todo tiene relación vamos a daniel encontramos las setenta semanas los dos mil y trescientas tardes y mañanas también que la misma profecía vamos a marcos nos encontramos que el tiempo se ha cumplido está hablando de eso vamos a apocalipsis 14 6 se cumplieron las dos mil y trescientas tardes y mañanas todo tiene relación y todo anuncia que cristo viene pronto el evangelio debe ser predicado si el evangelio tiene que dar a toda tribu nación lengua y pueblo como dice apocalipsis y jesús dice él cree de el evangelio porque sabemos que el ministerio de jesús iba a encontrar muchas oposiciones muchas dificultades muchos contratiempos muchos enemigos el mismo satanás que lo tentó en el desierto ahora iba a utilizar los recursos para tratar de detener ese evangelio pero jesús desde su inicio dice cree en el evangelio y es importante que veamos que jesús mismo es el evangelio marco nos lo va a presentar como el evangelio dice el evangelio de jesús pero marco nos va a presentar a jesús personificando ese evangelio a jesús siendo el evangelio siendo las buenas nuevas siendo él lo que las personas deben conocer creer en el evangelio es creer en jesús y juan lo dijo de otra manera para que todo aquel que él crea no se pierda y lo vamos a encontrar en diferentes porciones de la escritura especialmente los evangelios pero marco lo que nos quiere decir es que debemos creer en jesús porque él es el evangelio el vino a encarnar el evangelio el plan de salvación lo que dios tiene preparado para el ser humano jesús lo vino a vivir y de eso vamos a encontrar mucho en el libro de marcos porque es un camino el estudio nos dice que marco nos va a presentar el camino de jesús hasta la cruz y entonces el camino hasta la cruz es el evangelio ahora eso hace diferente al evangelio de marcos porque cuando uno lee el libro de san mateo el libro de san mateo comienza dando una genealogía así es luego se centra en un sermón de jesús el sermón del monte que es el mejor sermón que se ha predicado tenemos a mateo 24 también otro sermón de jesús pero el evangelio de de la montaña el evangelio del monte jesús está hablando jesús está diciendo jesús está ordenando jesús está aplicando ahora marcos no tiene muchas palabras de jesús marcos está mostrando a jesús haciendo que ese es el evangelio entonces bonito porque a jesús no se le debe interpretar solamente como un jesús teológico un jesús que dice un jesús que ordena sino un jesús que es el propio evangelio como lo acaba de explicar usted si marcos nos va a presentar ese jesús que va camino a la cruz pero mientras está en ese caminar va a enseñar va a predicar va a sanar va a liberar va a presentar esas buenas nuevas que el mismo jesús en un momento leyó cuando estaba en la sinagoga y lo que está anunciado en isaías ese año agradable del señor en el tiempo de jesús realizando su ministerio entonces marcos va de lleno a esos puntos marcos quiere que las personas conozcan a jesús haciendo milagros haciendo cosas extraordinarias entonces así puedan conocer mateo lo presentó en una generología lucas también lo va a presentar en una generología y juan lo presenta como esa divinidad hecha carne y ese verbo que habitó entre nosotros y marcos lo va a presentar para que las personas lo puedan conocer como es en jesús en acción todo el tiempo así que vamos a recorrer estos tres meses conociendo el evangelio que es conocer a jesús lo que hizo jesús mientras cumplió esos tres años y medio de la última semana y cumpliéndose el tiempo indicado por dios mediante la profecía y cumpliéndose también la oportunidad para el pueblo de israel de que emanó el dios con nosotros el hijo de dios humano viviendo entre seres humanos dando a conocer el mensaje de salvación podemos decir que el evangelio que nosotros actualmente predicamos basado en el libro de marcos y el resto de la biblia podemos decir que tiene el mismo significado es la misma esencia porque incluye creer incluye bautizarse incluye creer a los profetas porque cuando hablamos de juan el bautista alguna vez yo leí que hay tres más que profetas según el autor de ese artículo y él decía que más que profeta moisés porque hacer lo que hizo moisés no lo hace cualquiera otro que era más que profeta dicen algunos es juan el bautista prepara el camino del señor y más que profeta la hermana elena de white porque que se levantara en estos tiempos y que trajera esa luz que es la luz menor y que nos ayude a entender estas verdades más que profeta pero repito el evangelio consiste siempre en jesucristo como el centro de todo el evangelio consiste también en creer en la deidad en el padre el hijo y el espíritu santo el evangelio consiste en el bautismo el evangelio consiste en que nosotros podamos estar seguros de que las promesas de dios se van a cumplir y gloria a dios por eso seguimos con la misma esencia del evangelio así es así que será interesante este estudio del libro de marcos y iremos capítulo capítulo estudiando lo que él escribió pero conociendo más al personaje central del evangelio a ese mismo evangelio jesús damos gracias a dios que ustedes han tenido la oportunidad de estar siguiendo los estudios de elecciones de la biblia esperando que este trimestre también estén siguiendo cada una de las presentaciones a través de las redes sociales a través de la radio y te invitamos también como siempre lo hacemos a que puedas asistir a la iglesia adventista más cercana a tu localidad que puedas también enterarte de las actividades de la iglesia y puedas allí conocer más del evangelio que es cristo jesús en persona pastor despida esta transmisión con una oración vamos a orar bendito padre que estás en el cielo santo es tu nombre muchas gracias te damos señor por las diferentes perspectivas que tenemos en la biblia acerca de jesucristo gracias porque marcos nos da un ejemplo señor de cómo poder ser un misionero a pesar de las luchas que se pueden pasar en la vida cómo aprovechar las oportunidades y gracias también porque de una manera sencilla pero muy activa muy práctica nos presenta a cristo como el centro del evangelio así que bendice a todos nuestros oyentes a todos los que tienen relación con lecciones de la biblia y que de alguna manera vayamos teniendo una experiencia más cercana con jesús te lo agradecemos en el nombre glorioso de jesús amén amén gracias